Vale, pues continuamos con las mini guías del Den Ring, en esta ocasión vamos a pillar una ceniza de guerra, que es la que habéis visto en varios vídeos de estos espectaculares, de que esquivan todos los golpes con teletransportes a ciertos boss del principio, y queda muy bonito, muy chulo y muy cinemático todo. Vale, nos tenemos que venir aquí, ¿dónde es aquí? Estamos en Kaelith, para llegar a Kaelith podéis pillar el teleporte de la tercera iglesia de Marika, que está por ahí escondido en unas hierbas, y al tocarlo os lleva aquí, ¿vale? Bajáis por aquí, tiqui tiqui tiqui, con mucho cuidado, y aquí tendríais un punto de la gracia. Vale, no sé si es este puente u otro, porque aquí hay otro puentecillo, entonces estoy un poco duditativo, pero hay que hacer que sea de noche, ya sabéis que por la noche hay ciertos bosses que aparecen, y por el día no están, ya sabéis, ciclo día y noche, hacer que pase el tiempo hasta el anochecer. Ahora bien, si no estoy mal, ahora mismo debería haber un caballero negro, que no es aquí, vale, si no es aquí, disculpad, tendríais que cruzar este puente y venir a este punto de control, o directamente desde aquí dar toda la vuelta, lo cual no sé yo si es viable. Vale, me he equivocado, no pasa nada, nos venimos aquí. Y hay que buscar el puente, ¿dónde es el puente? Pues para el norte, ¿no? Sin más. Ahí está el caballero. Hay un truquito para que se caiga por el puente el solo, pero yo no lo voy a hacer así. Me voy a poner tremendo de armas, rotísima, como en todos los tutoriales, y se lo vamos a explicar, le vamos a decir, tú. Bueno, al ser un enemigo de Kaelid, pues, son bastante jodidos, así que, si sabéis hacer el truco de matarlo, cayéndose por el puente el solo, pues, no dudéis en ser guarros. Porque este man no es que sea precisamente legal, en cuanto al daño. Sí, nivel 150 y algo. Así que fijaros. Vale, nos volvemos a dar un poquito de esto, no pasa nada, zar, 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 y otra vez zar, 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 ¿qué pasa, crack? Y ya estaría. Como veis, cuesta un poquillo. Pero, nos da la ceniza de guerra, paso del sabueso. La voy a intentar equipar en los chigatán un momento, para que veáis el dash que hace. Es como el dash normal que algunos armas traen, como las dagas, pero te hace invisible, creo. No sé si es invisible o invulnerable. Vale, me lo voy a poner en los chigatán un momento. A ver, cenizas de guerra, o chigatán, ¿cuál tengo yo? El desenvainado, vale. Paso del sabueso... No, esta es el quiebro. El quiebro no es. Tenemos aquí la culeada, sin magia ni nada. A ver... Es que igual no se la puedo poner a una chigatana. ¿Es esta? Sí, es esta. Vale, se lo vamos a poner, qué sé yo, con frío. A ver qué tal. ¿Veis? Esto es lo que veis en los vídeos, que queda súper espectacular. Ahí esquivando los golpes de los bosses. No sé para qué le pongo frío, si no veo que haga algún efecto de daño, la verdad. A ver, voy a probar con esa cabra. O sea, con ese bambi. No le puedo atravesar. No hace daño, pero bueno, son dashes. Vale. Vale, pues ya está. Como chiste, ha estado bien. Así que si os sirve y os mola, pues aquí está. Es una de esas míticas cenizas de guerra del juego. Vaya.